¡Hola, peña de YouTube! Aquí Manuel el Malo en Destiny. Hoy vamos a ver el fusil de pulsos legendario llamado Agarre de Malok. Y vayan con el tal señorito Malok, ¿vale? Hay que ver, hay que ver, ¿eh? Bueno, el obediente Malok hizo tantos... perdone, hizo tantas ofrendas de luz en los santuarios de Oryx. Bueno, cadencia normalita, tirando un poquito altita, daño muy, muy flojo, alcance, bueno, regular, estabilidad, eso sí, muy buena y una recarga también muy, muy buena y rápida. Cargador de 33 balitas. Me salió, fíjense con qué habilidades, ¿vale? Fíjense con qué habilidades. Ojo de la tormenta, este arma se vuelve más precisa a medida que se reduce tu salud. Apetito frenético. Al matar a un enemigo, tendremos durante unos instantes bonificación a la recarga. Vamos, básicamente recargaremos más rápido. A la hora de escoger entre las mejoras, me van a ver todo el rato luchar, ¿vale? Contra poseídos con la mejora de voluntad de luz puesta. En lo que viene siendo, mirillas, como me tocó, digo, que se quede el tema como está, ¿vale? Atención aquí, ya que estamos hablando del tal Malok de la capucha de Malok. Es un casco, o bueno, set de armadura legendario, solo, ¿vale? Solo para lo que viene siendo nuestro cazador. Y la verdad, da bastante yuyu, ¿vale? Da bastante, bastante yuyu. Así que nada, ahí les he dejado ese dato. Atención a este arma, ¿vale? Muchos dirán, ya sé cómo se consigue. Seguramente te la pueda dropear, lo que viene siendo Malok, en los asaltos heroicos. Atención a cómo la he conseguido yo, ¿vale? Yo la he conseguido en el asalto heroico de Omnigul. No descarto, ¿vale? No descarto que la misma Omnigul, aparte de dar este arma, pudiese dar también la capucha de Malok. Y no descarto tampoco que Malok pueda darnos también lo que viene siendo aquí este mismo arma. La capucha anterior que hemos visto, la capucha de Malok, la he conseguido efectivamente con lo que viene siendo el asalto heroico contra Malok. Pero eso ha sido contra Malok, no contra Omnigul. Normalmente en los asaltos heroicos podemos conseguir o un arma o un set de armadura. Los sets de armaduras son exclusivos para cada clase. Por ejemplo, la capucha de Malok es para lo que viene siendo el cazador. Otro ejemplo también, por poner, lo que viene siendo la cabeza del sable oscuro es exclusiva del titán. En lo referente a las armas, ya saben, las armas simplemente pasen sus celas ustedes, tanto de un personaje a otro y San se acabó, ¿vale? Así que ahí les dejo la posibilidad. Mira, podría Malok y Omnigul darnos lo que viene siendo la capucha de Malok. Podría, podría Malok también darnos lo que viene siendo este arma. Lo dicho por segunda vez, podría, ¿vale? No lo sé 100%, pero podría. Por favor, pónganlo en la caja de comentarios. Como vengo diciendo, es un arma con una cadencia más bien altita, ¿vale? Pero eso sí, un daño muy, 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 muy flojito. Muy, muy flojito. Menos mal que, más o menos, tenemos lo que viene siendo también una buena estabilidad. Como siempre, no tengo suerte o no suelo tener mucha suerte en esta clase de armas cuando me tocan, ¿vale? Y la verdad, jode bastante que toque con habilidades que es que no pegan con tu modo de jugar o que literalmente, como yo suelo decir, no casan contigo. Porque es que, es que vamos, seguramente cuando ustedes ya estén viendo esta review yo ya habré hace tiempo ya infundido el arma con otra que me merezca más la pena subirle los niveles de luz. Porque es que, vamos, menudas habilidades, ¿vale? Miren, apetito frenético es lo mismo, es lo mismo, perdonen. Es lo único que por ahí podría medio escapar. Por ahí, por mí, podría medio escapar. Bueno, lo dicho, ya sabemos conseguirlo, ¿vale? En el modo Player vs. Entornos en el asalto conseguido. Y hablando de eso. Player vs. Entorno o Player vs. Player. Atención. En Player vs. Entorno, la verdad es que puede estar bastante, bastante bien, bueno. No hay mucho malo que decir sobre ella, pero en Player vs. Player ya eso es otra cosa, ¿vale? Recuerden también que ahora mismo, según yo, ¿vale? Manuel el malo, y según la mayoría de ustedes y la mayoría de la comunidad de Destiny, el mejor fusil de pulsos, ¿vale? Es la piedad de Nirwen. Y yo ahí tengo que darles la razón. Además, si ustedes no pueden conseguir ese arma, porque es exclusiva del estandarte de hierro, lo más parecido es la villanía. Pero no se preocupen. Aún así, la tienen ya desde hace bastante, bastante tiempos a las dox examinadas en mi canal. Así que, ¿ustedes qué prefieren? ¿Este o literalmente los mejores? Yo, la verdad, es que prefiero los mejores. Así que nada, por mí, nada más que decir. La verdad es que... ¿Arma interesante? No, la verdad es que es un arma que no es tampoco tan tan interesante. Más interesante este tipo de armas que se puedan conseguir en asaltos. Atención, lo que vienen siendo heroicos es, por ejemplo, ¿vale? Las hebras en las estrellas. Ese arma sí merece mucho la pena. El bucle y mago, si te sale con buenas cualidades también, merece muchísimo la pena. Pero bueno, nada, lo dicho. Es a cada cual su opinión, ¿vale? Así que nada, gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta, suscríbete y descarga mi app para mucho, mucho, mucho más. Gracias. Aquí vemos otro tipo de fusiles. De pulsos, ¿vale? Mucho más fácil de conseguir. A la derecha, más destinies. Y les recuerdo, como siempre, que usen mis redes sociales. Tanto Twitter como Facebook. Pero preferiblemente Facebook, ya que ahí es más fácil. Contestar y que ustedes me pregunten cosas.